Bueno, nosotros hoy tenemos la disponibilidad del edificio Bacchio que se encuentra en construcción en la calle Bolívar entre Santiago del Estero y Córdoba. Es un edificio que ya tiene todas las losas levantadas, se está haciendo la mampostería y ahí hay departamentos de dos ambientes con dos baños, o sea, el living comedor, cocina, un dormitorio, baño completo dentro de una suite y un toalé de recepción más lavadero. El edificio se va a entregar en 15 meses aproximadamente y aquí tenemos la muy buena posibilidad de comprar para invertir o para tener una muy buena renta o vivir directamente. El edificio se vende todo en pesos, con una parte de contado y otra parte se puede ir pagando hasta el momento de la posesión, siempre en pesos con un reajuste, por supuesto. ¿Y ubicado en pleno centro de la ciudad? Sí, en pleno centro de la ciudad lo que permite que tenga la dualidad de vivir permanentemente, de veranear, o sea, para el turista y también para aquel que quiera hacer una muy buena inversión a un costo más bajo del departamento terminado, ya que se encuentra en construcción, tiene esa muy buena posibilidad para tener una muy buena renta, ya que dada su ubicación, con toda seguridad lo va a tener siempre alquilado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de acceder a estos departamentos, a estas propiedades? Bueno, en este caso nosotros lo que ofrecemos es nuestra trayectoria primero, nuestros 43 años de servicio en la ciudad, ininterrumpidos, cosa que eso es muy importante. Los productos que nosotros ofrecemos siempre son de empresas de primera línea, son geo, sino de gente que son inversores conocidos de la empresa, que se acercan, construyen, nosotros en muchos casos también les ayudamos con respecto al desarrollo del producto, con respecto a la construcción del edificio, y a nosotros nos genera la tranquilidad de que toda esta gente sabemos que se van a construir, se van a terminar los edificios con total y absoluta seguridad. Eso es lo que nosotros mayormente ofrecemos, que es sobre todo nuestra trayectoria y la trayectoria de las empresas que trabajan con nosotros y confían en nosotros para que nosotros les vendamos. Desde ya son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de acceder a realizar estas operaciones. Sí, efectivamente, cuando se tiene la intención de hacer una compra, lo ideal es acercarse a oficinas de esta naturaleza, que generalmente van a tener la responsabilidad de ofrecer buena mercadería, con tranquilidad en todo aspecto, con todas las seguridades que se deben tener para los casos. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Bueno, nosotros estamos siempre en Hipólito y Rigoyen 2158, nuestros teléfonos son 493-5957, 494-1230, o bien también en nuestra página van a encontrar absolutamente todo, que es www.valenciapropiedades.com.ar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!